Esto es para que sepan la verdad Mala y pico Mala y pico Me arrepiento pues sé que me equivoqué En tu juego me envolviste Yo sufrí, tú te reíste Pero sé que ya no sirves para la próxima vez El tiempo sabrá decirte El error que cometiste Pues lo mío no fue chiste Yo te quise y te adoré Al fin yo me he dado cuenta Que tú no sabes querer Hoy me alejo de tu lado Ya pronto te olvidaré Yo me alejo de tu lado Ya yo no quiero volverte a ver Traicionaste mi cariño Tú no sabes querer Yo que tanto te adoré Tú no sabes querer Pero vente a tu castigo Tú no sabes querer Y entonces de ti reiré Tú no sabes querer No supiste comprenderme Que tú no sabes querer Que yo tu vida quise rehacer Que tú no sabes querer Camina ahora que te vaya bien Que tú no sabes querer Ya yo no quiero volverte a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias a Dios que de ti yo me zafé! Lo tuyo es la rumba Lo tuyo es la rumba Lo tuyo es la rumba Tú no sabes querer Yo sé que perdí mi tiempo Tú no sabes querer Comprendo que me equivoqué Porque tú no sabes querer Aunque quieras ya no cambias Porque tú no sabes querer Se dañó la dama que hubo ayer Porque tú no sabes querer La ruta que sigue tu vida Que tú no sabes querer Esta es ruina y yo lo sé Que tú no sabes querer Y todo aquel que te siga Que tú no sabes querer Se destruirá también Que tú no sabes querer Que tú no sabes querer Que tú no sabes querer ¡Gracias! ¡Gracias!